1. Madrid Norte. Sonic Crespo. Onda Cero. 1.36 minutos. No perdemos ni un minuto. Vamos a repasar ya la actualidad de la semana en el municipio de Tres Cantos con la responsable de comunicación que es Beatriz Chillo. Muy buenas tardes, Beatriz. Hola, muy buenas tardes, María. Vamos con... ¿Huele por aquí a Navidad ya o no? Huele un poquito a Navidad, ¿verdad? Ya estamos encendiendo el árbol, casi. No sé si este fin de semana, el siguiente, muchos son los vecinos que se animan a iluminar sus casas y también que vamos conociendo ya, bueno, pues como vais preparando los ayuntamientos y las localidades. Pero antes de eso hay que recordar que esta semana ha comenzado con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, ¿no? Y también lo habéis conmemorado en el municipio de Tres Cantos. Pues sí, pues todos los vecinos de Tres Cantos, pues encabezados por el alcalde Jesús Moreno y acompañados por todos los miembros de la Corporación Municipal, se concentraron en la Plaza del Ayuntamiento el lunes para mostrar su repulsa a la violencia de género, pues como tú muy bien has dicho, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. La concejal del Área de Mujeres, Sonia Lolo, leyó un manifiesto en el que aseguró querer erradicar esta lacra que nos avergüenza como sociedad y que atenta contra la dignidad, la vida y la integridad de muchas mujeres. Y además, pues se guarda un minuto de silencio, a cuyo término se recogieron firmas contra la violencia hacia las mujeres. Así que, una vez más, Tres Cantos se solidariza y todos a una decimos no a la violencia hacia las mujeres. Pues todos nos unimos en esa lucha. Como también en la lucha por la prevención del consumo de drogas. Esta semana se ha presentado el Plan Municipal en este ámbito, ¿no? Bueno, nuestro segundo Plan Municipal de Drogas que corresponde a un periodo, además, largo entre este año 2019 y el 2023. Lo que hace es dar un poco continuidad al primer plan que se llevó a cabo entre los años 2014 y 2018 en el que se contemplaron diferentes programas de educación para la salud a través de los que ya se vienen realizando casi desde hace 20 años para luchar contra el consumo de drogas, las consecuencias que traen ese consumo y la diversidad problemática que genera en nuestro entorno su consumo. Lograr la reducción de este consumo de drogas y trabajar desde la prevención y la información a los jóvenes es un poco lo que tiene como objetivo este plan. ¿Qué diferencias encontramos desde el primero y el segundo? Pues que se muestra que el consumo del tabaco y el alcohol ha disminuido entre los jóvenes de la localidad en estos últimos años, pero se han incorporado nuevas adicciones que están relacionadas con las nuevas tecnologías que lo que hacen es formas de relación un poco más adictivas, que las pantallas se están ocupando ya parte de la vida de nuestros adolescentes y que al ser una herramienta de información, comunicación y juego pues preocupa mucho el tiempo al que dedican. Entre estas y otras muchas se contemplan todas las actuaciones que el ayuntamiento, no solo desde el área de juventud, sino desde otras muchas, va a llevar a cabo en los próximos años. Si estáis interesados yo siempre os remito a nuestra página web en donde encontraréis esta información mucho más ampliada con datos bastante sorprendentes en www.trescantos.es. ¿Y qué me cuentas del convenio que habéis firmado con Secuoya para fomentar el empleo y el desarrollo económico del municipio? Pues es un convenio por el que se va a ver incrementada la oferta de empleo en nuestra localidad. Ellos lo que van a hacer es publicar todas sus ofertas de trabajo en el portal de la concejalía y por otro lado lo que vamos a hacer es nosotros en correspondencia vamos a mejorar la formación de los trabajadores de la empresa que podrán participar presencialmente en los cursos y talleres organizados por la concejalía así como en los cursos online de la escuela virtual. También se va a fomentar el desarrollo económico en el municipio mediante la participación conjunta en actuaciones de carácter empresarial organizadas tanto por el ayuntamiento como por Secuoya. ¿Qué es lo importante? Toda esta colaboración para que logremos un menor número de desempleados en el municipio y qué mejor que con esta empresa tan puntera como Secuoya que es la que ha traído Netflix a nuestro municipio. Bueno, pues importante también ese convenio firmado con Secuoya y como importante son las ayudas para los clubes deportivos así que vamos a explicar en qué consiste. Pues se aprobó ayer en Junta de Gobierno Local las bases de la convocatoria de subtenciones a entidades deportivas locales por las que el consistorio va a destinar a través de la concejalía de deportes 300.000 euros en ayudas a la promoción del deporte en el municipio. Ay, creo que hemos perdido la conexión con Beatriz y John. Beatriz, ¿me escuchas? Hola. Sí, ahora sí. Perfectamente. De repente ahí se ha cortado la conexión. Hablábamos de esas ayudas deportivas. Pues que son unas subvenciones que se han visto incrementadas en un 7,14% respecto a la convocatoria interior que las bases se encuentran ya publicadas en el portal de transparencia y que se podrán solicitar hasta el próximo día 11 de diciembre. Así que el año pasado se vieron beneficiados 25 clubes. A ver si este año son unos poquitos más. Seguro que sí. Yo ya me estoy poniendo los patines, Beatriz. Yo ya los tengo. Ya los tienes puestos. Nos estás hablando con los patines, con cuichillas. Me gusta esa imagen. Hoy se abre la pista. Tengo la pista de hielo justo, justo debajo de mi ventana. Ay, pues mira, puedes hacer un triple mortal. Es una preciatidad. Con Axel, un triple mortal con Axel y caer en la pista de hielo que se abre esta tarde. Sí, a las 6 de la tarde. Los tricantinos que nos gusta patinar, pues podemos ya disfrutar de nuestra pista de hielo que cada Navidad se ubica en la plaza del Ayuntamiento. Hoy abre sus puertas esta tarde, pero hasta el próximo 6 de enero podemos disfrutar de ellas desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Hasta el 20 de diciembre solo va a abrir en horario de tarde al público en general, entre las 4 y las 9. Pero coincidiendo con el periodo, o sea, coincidiendo en las vacaciones escolares, desde ese día se podrá utilizar también en horario de mañana desde las 11 a 14 horas. Habrá días especiales a mitad de precio, descuentos para entradas de más de 10 personas, tarifas especiales por bonos de 10 sesiones y yo creo que deberíais informaros de cuánto cuesta y los precios especiales en nuestra página web. Y además también abre la churrería para ofrecer un chocolate caliente a los patinadores esta tarde, que parece que hace un poco de frío. Eso. Bueno, y vamos esta tarde a la pista de hielo, pero no es el único plan que tenemos para el fin de, ¿no? Tenemos muchas notas culturales. ¿Cuáles? Pues mira, os ofrezco danza hoy a las 8 de la tarde en el Teatro del Centro Cultural con Mudar, que es un espectáculo un poco surrealista, pero muy honesta, a cargo de Sarmini Tarmaratam. Creo que lo he dicho bien porque ellas indian y nos ofrecen un espectáculo visual perfecto y precioso a partir de las 8. Mañana tenemos un espectáculo familiar que se llama Adiós Peter Pan, que es un espectáculo que trae la red de teatro de la Comunidad de Madrid y que está muy premiado. Os lo aconsejo a todos, padres y niños, porque es un espectáculo de títeres y actores al mismo tiempo sobre el escenario, a partir de las 6 de la tarde. Y el sábado también tenemos un encuentro coral a las 7 con los coros Canticorum, Trébole y Trébole de Tres Cantos, que organiza la Escuela Municipal de Música y la entrada es libre a las 7 de la tarde en el auditorio. Y el domingo celebramos, bueno, más bien lo celebran ellos el Día Nacional de Rumanía y nos invitan a todos a participar de su folclore y sus danzas a las 12 de la mañana en el auditorio del Centro Cultural. Bueno, pues todo eso apuntado. Sí, dime, ¿todavía te queda? Me queda una cosa solo. El ayuntamiento que invita a todos los vecinos de Tres Cantos a participar en el acto oficial de izado solemne de bandera que va a tener lugar este domingo 1 de diciembre a la 1 del mediodía en la Plaza Víctimas del Terrorismo. En colaboración con el puesto de la Guardia Civil, el homenaje a la bandera española se enmarca dentro de los actos conmemorativos que el consistorio ha organizado con motivo del Día de la Constitución. El homenaje va a estar amenizado por la banda de música de Miraflores de la Sierra y al terminar también una chocolatada para todos los asistentes. Y que tenemos un fin de semana muy completo, Sonia. Tanto, tanto, que me ha dejado sin minutos casi para decirte ni lo que voy a hacer. Así que así te queda, en suspense. Beatriz y John, responsable de comunicación del Ayuntamiento de Tres Cantos, nos volvemos a escuchar pronto. El viernes que viene, no, que es fiesta, pero el siguiente, seguro. Por supuesto, aquí estaré. Hasta entonces, adiós. Adiós. Más de uno. Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Madrid Norte Si era la pantalla Abre la medalla Sonia Crespo Onda Cero Aprovechate de nuestros precios.